Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Jesús Rojas Ortega. Actualmente imparto la materia de Ingeniería de Materiales en la Facultad de Ingeniería de nuestra Escuela La Bulsa. Y el día de hoy me gustaría presentarles una clase muestra acerca de los temas y cómo esta materia está involucrada en la rama ingeniería. Me permitiré ahorita compartirles mi pantalla para poder presentar. El tema que veremos el día de hoy sería aplicación de la Ingeniería de Materiales. Como lo comenté, soy el maestro en Ciencias Jesús Rojas Ortega. El contenido de la siguiente presentación pues es básicamente hablar acerca de los diferentes tipos de materiales que se encuentran en la naturaleza. También abordaremos la importancia que tienen las estructuras en los materiales. Y por fin, una vez que hablemos de estas propiedades, hablaremos acerca de estas propiedades, cómo se caracterizan. Y finalmente, su aplicación en la ingeniería. Como ustedes saben, pues esta materia es una materia muy importante, de hecho es una base para desarrollar las demás materias de la currícula de ingeniería. Normalmente esta materia es una materia en común con los ingenieros mecánicos, mecatrónicos y los ingenieros industriales. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de qué habla la materia de ingeniería de materiales. Tenemos que en la naturaleza pues existen diversos tipos de materiales. Básicamente tenemos cuatro clasificaciones de las cuales podemos desprender cada uno de ellos, ¿no? En primer punto tenemos los polímeros, ¿sí? Estos polímeros pues son materiales que tienen una estructura de tipo, vamos a decirlo así, son como cadenas, cadenas que están conectadas y que tienen en su interior monómeros, ¿sí? Que son macromoléculas. Dependiendo cómo se encuentren este tipo de cadenas agrupadas, pues vamos a tener diferentes características en los materiales, ¿sí? ¿Qué características tienen los materiales poliméricos? Bueno, pues son materiales que tienen una buena densidad, son materiales que son alta, son este, tienen una gran resistencia a la electricidad, o sea, son materiales que no conducen la electricidad y por eso se usan como aislantes, ¿sí? Tienen un punto bajo de fusión, son maleables. Por otro lado, bueno, podemos hablar acerca de los materiales metálicos, ¿sí? Los materiales metálicos pues son básicamente el 90% de los materiales que se encuentran en la industria metalmecánica, ¿sí? Todos los elementos de máquinas están conformados de este tipo de materiales y se pueden clasificar también, al igual que hay una subclasificación de estos materiales que podrían ser materiales ferrosos y no ferrosos, ¿no? Hablando de materiales ferrosos, pues son aquellos que contienen hierro en su interior, ¿no? ¿Qué características tienen? Pues que presentan alta resistencia, este, alta conductividad eléctrica, también tienen un punto de fusión fijo, ¿sí? Eso es algo muy particular de ellos. A su vez, este tipo de materiales, aparte de que son maleables, pueden conducir de manera eficiente el calor. Y, bueno, son muy maleables. Ahora, por otro lado, tenemos los materiales compuestos. Este tipo de materiales, pues es básicamente una mezcla, una mezcla entre dos materiales para dotar, ¿sí? Dotar de esas, de las cualidades de un material a otro. Por ejemplo, pues una, un caso muy particular de un material compuesto sería el hormigón. El hormigón es la mezcla, por ejemplo, de grava, cemento, y además, bueno, en su interior, cuando van a hacer un puente, usan varillas metálicas, ¿no? Entonces, este material, pues actúa de forma compuesta, ¿por qué? Porque puede recibir, vamos a decir, cargas que el material, como el hormigón, no podría recibir por sí solas, por ejemplo, cargas de tensión, ¿sí? Al trabajar en conjunto estos dos materiales, tanto el hormigón como el acero, trabajan en un fenómeno que se conoce como flexión, ¿sí? Donde el acero estará recibiendo cargas de tensión, que son las que no aguante el hormigón, y el concreto estará, este, recibiendo cargas a compresión. Ese sería un ejemplo muy, muy característico de un material compuesto. Y por último, tendríamos los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son materiales que tienen en su característica una alta dureza, tienen una gran porosidad, y bueno, ¿qué características tienen? Aparte de eso, que son altamente materiales refractarios, ¿qué quiere decir? Que bueno, que soportan altísimas temperaturas, muchísimo más altas que los materiales metálicos, por ejemplo, y por esa capacidad que tienen, bueno, son ocupados como materiales refractarios enormes, ¿sí? A su vez, también, la misma posibilidad que tienen, por esa misma dureza que presentan, pues se ocupan para diversos acabados de herramientas de corte. Por ejemplo, un material cerámico por excelencia es el diamante. Nosotros sabemos, o bueno, cuando vamos a algún taller o alguna, algún taller de manufactura, podemos luego encontrar herramientas que tienen un filo adiamantado, con el fin de que, de producir cortes en materiales más, muy duros, ¿ok? Y bueno, estas serían básicamente las cuatro clasificaciones que tendríamos de estos materiales. Siguiendo esto, hablaremos ahora de qué hace que estos materiales tengan esas propiedades. Bueno, dentro de esto, pues estaríamos hablando que la estructura, que es lo que nosotros estudiamos en esta materia, porque la ingeniería de materiales se dedica básicamente a eso, a estudiar la estructura, conocer qué fenómenos y qué factores afectan y hacen que tengan determinados comportamientos los materiales. Entonces, la estructura de los materiales formó un papel importante en esta distinción, ¿sí? Entonces, aquí hay una clasificación. Los materiales pueden tener diversas estructuras según cómo estén acomodadas, ¿sí? Vamos a pensar esta estructura, pues, así como bolitas, ¿sí? Que pueden estar dispersas en un mismo volumen y pueden estar de forma ordenada o desordenada. A eso lo conoceremos como, vamos a decir, un material con una estructura cristalina, si está ordenada. Si esta estructura está perfectamente ordenada, entonces entraríamos dentro del rango de las estructuras cristalinas. Si las estructuras están desordenadas, o sea, si los átomos no tienen un orden aparente, se conocen como estructuras amorfas, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de una estructura cristalina? Pues que tiene estas bondades de materiales como el diamante, que tienen unas características muy particulares como un punto de fusión, por ejemplo, en metales, pues el punto de fusión un punto de fusión fijo, ¿sí? Además de que, bueno, tienen una gran rigidez, una gran resistencia por esta misma estructura que presenten. Los materiales con estructuras amorfas no presentan estas cualidades, ¿por qué? Por esa misma distribución de átomos que se llega a ver. Ahora, dentro de las redes cristalinas hay una subdivisión de geometrías, de geometrías en las cuales están agrupados estos tipos de estructuras. A esas estructuras se le conocen como las redes de Bravais, ¿sí? O las 14 redes cristalinas. Estas tendrán una geometría determinada. Y bueno, en función de esa geometría se definirán diferentes factores de importancia en estudio en el material, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pues aquí en las imágenes podemos observar unas estructuras cúbicas que tienen unos átomos en sus vértices y en su interior. En función de cómo se encuentran distribuidos estos átomos, nosotros vamos a poder determinar factores y propiedades mecánicas como la densidad, ¿sí? De este tipo de acomodo en los átomos, nosotros vamos a definir cómo es la densidad del material debido a quién? A un factor denominado factor de empaquetamiento, que no es nada más ni nada menos cuántos átomos por cada estructura se puede, cuántos átomos se almacenan por estructura, ¿sí? ¿Cómo impacta esto? Como lo comenté, pues impacta en la densidad del material. ¿Qué es la densidad de un material? Pues es la cantidad de materia por unidad de volumen, ¿sí? Y de aquí, pues que la ingeniería de materiales puede ocupar ese conocimiento, ¿para qué? Pues para hacer, por ejemplo, si sabemos una densidad, por ejemplo, de una aleación, pues podríamos proponerla para que un carro tenga un mayor rendimiento, ¿no? O sea, en vez de hacerlo de acero, el carro, o de hacer piezas de acero, hacemos una pieza de aleación que tenga una menor densidad, pero que ofrezca las mismas características mecánicas y entonces que poder desarrollar que tenga un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, factores desde ese punto, desde conocer la estructura, desde cómo se encuentra, definir propiedades mecánicas, cómo la densidad nos va a ayudar a potenciar nuestros diseños, ¿no? Por otro lado, vamos a ver también que dependiendo el tipo de los enlaces que unan estas estructuras, porque por ejemplo, ¿cómo están unidas las estructuras? Bueno, esto es mediante enlaces, ¿sí? Enlaces. Los enlaces van a ser también determinado tipo de enlace va a dotar al material de ciertas propiedades. Por ejemplo, nos podríamos preguntar cómo los metales brillan o por qué. Esta es una cuestión de sus enlaces, ¿sí? Por ejemplo, los enlaces metálicos. ¿Qué hacen los enlaces metálicos? Bueno, dejan una nube de electrones circundando al interior del elemento, ¿sí? O del material, y esos elementos, y esos electrones que están ahí adentro del material que están libres y no tienen un lugar fijo, no tienen una distribución fija, pues hace que al momento en que la luz incide, los fotones inciden en el material, hay una mayor refracción. Y entonces, por esa razón, los materiales al captar esos fotones producen que brillen, ¿sí? Por otro lado, también al estar esa nube circundando dentro de esos nubes de electrones circundando dentro del material, permite que el paso, por ejemplo, de la electricidad, sea de un flujo de electrones, fluya, ¿sí? Por eso son buenos conductores también los metales, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de enlace, también vamos a definir ciertas propiedades mecánicas del material. ¿Cuántos enlaces podemos tener? Podemos tener enlaces metálicos, que son el que les estoy comentando, que es cuando un material tiene sus electrones circundando dentro del material sin un orden específico, ¿sí? Sin una posición específica. Y también tenemos enlaces covalentes. Este tipo de enlaces son los más fuertes, son los que presentan, por ejemplo, los materiales cerámicos. Y eso sí, los electrones tienen que estar anclados dentro de sus estructuras, ¿sí? Esos enlaces van a dotar al material de rigidez, ¿sí? Por eso los materiales cerámicos tienen esas características. No permiten el paso de electricidad porque los electrones están agarrados a las estructuras y ensamblados entre sí. Por otro lado, tenemos los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos se dan entre mezclas. Normalmente se pueden ver entre gases. Y este es uno de los enlaces más débiles que se pueden tener. Y finalmente, bueno, pues tenemos también enlaces de Van der Waals, ¿sí? Son básicamente las cuatro fuerzas intramoleculares que unen las estructuras. Ahora, bueno, ya hablamos acerca de las estructuras y cómo están enlazadas. ¿De qué dependen, por ejemplo, algunas propiedades como, por ejemplo, de refracción de luz, de dureza, ¿sí? O de densidad. Ya hablamos de qué dependen. Ahora, ¿hay otros métodos para conocer otras propiedades mecánicas? En efecto. En esta materia, precisamente, también no solamente nos ocupamos de ese estudio, sino también de conocer las técnicas de caracterización empleadas para poder lograr ese fin, ¿sí? En la materia de ingeniería de materiales hay diversas herramientas. Por ejemplo, aquí en la escuela, en la ULSA, tenemos la prueba de tensión, ¿sí? Vamos a hablar un poquito qué es la caracterización. Bueno, la caracterización es básicamente, como lo estamos viendo aquí, el estudio y determinación de las propiedades mecánicas mediante diversas técnicas para poder, predecir el comportamiento de los materiales. Y un caso muy, un caso importante de esto, por ejemplo, es la prueba de tensión. Ese equipo lo tenemos aquí presente en la ULSA para poder realizar este tipo de ensayos. Y normalmente se efectúa, se puede efectuar en los cuatro tipos de materiales que hemos visto, ¿sí? Pero es más común efectuarlo sobre probetas de metal. ¿Qué quiere decir probeta? Bueno, probeta es una pieza de metal que está con unas determinadas dimensiones normalizadas y, bueno, en la cual se va a efectuar una prueba mecánica. ¿En qué consiste la prueba de tensión? Bueno, consiste en, como ustedes observan, hay dos mordazas en este equipo y, bueno, estas mordazas van a sujetar de un extremo al otro una prueba de una probeta, que es esta barrita de metal de sección cilíndrica. Bueno, van a estar jalando y jalando o sometiendo a una fuerza de tensión la probeta hasta qué punto, hasta el punto en que se rompa. Y el resultado de ello es este diagrama. Este diagrama es una de las herramientas más utilizadas en el diseño. ¿Por qué? Porque nos va a indicar todas las características elásticas del material, ¿sí? Aquí podemos ver varias leyes físicas que se cumplen, por ejemplo, la ley de Hooke. Si alguien ha escuchado hablar de la ley de Hooke, pues es esta ley que enuncia que las deformaciones son proporcionales a la carga, ¿sí? Y correspondería del punto de origen al punto P, ¿sí? Ahora bien, ¿qué se puede determinar mediante esta prueba? Rigidez mecánica del material. Se puede encontrar el punto de fluencia, cedencia del material, o sea, hasta qué punto el material permite obtener deformaciones permanentes. Se puede obtener el esfuerzo máximo de tensión que admite el material, antes de qué? De romperse. Y también se puede encontrar el esfuerzo a la ruptura. Adicionalmente a esto, el diagrama también nos puede indicar en términos de energía, la deformación, la energía de deformación, ¿sí? Que la conocemos como resiliencia, en el caso donde se encuentra el límite de proporcionalidad del material, o sea, del punto de origen al punto P de esta gráfica, abajo el área de esa curva, de esa, el área bajo la curva, correspondería a la resiliencia, que es la cantidad de energía que puede recibir el material sin deformarse permanentemente. A su vez, también se puede encontrar otra propiedad mecánica denominada tenacidad. La tenacidad del material es la capacidad de energía que puede almacenar el material hasta el punto de ruptura. Entonces, toda esta información puede ser relevada, puede ser obtenida mediante esta prueba, que es una prueba de caracterización. Otra de las pruebas presentes que se pueden ejecutar en esta materia son pruebas de metalografía, donde se hacen preparaciones de muestra para que identificar, identificar fases, fases en los materiales, ¿sí? Por ejemplo, se pueden identificar alguna fase en un material que fue tratado, fue tratado térmicamente, y con ello se quiso, ¿qué? Mejorar las propiedades mecánicas. Por ejemplo, un material que se lleve un acero, que se genere un, se llaman tratamiento, que se genere un tratamiento térmico donde se quiere endurecer la superficie, quizás pueda ser empleado en un, en un, en una parte automotriz, por ejemplo, en el motor, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos identificar y caracterizar visualmente este tipo de, 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 de productos? Bueno, es mediante el, mediante la observación de micrografías. O sea, eso también lo hacemos aquí en la carrera de ingeniería mecánica, mecatrónica o ingeniería industrial, es preparar una muestra de un material al cual se le haya sometido, por ejemplo, algún tratamiento térmico o algún acero en general con un determinado porcentaje de carbono y de ahí analizar su superficie y ver en qué fase se encuentra el material. Esto de una fase, bueno, es, vamos a hablar acerca de fases cuando tengamos un diagrama donde tengamos una aleación que depende uno de la, de, 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 de tres parámetros, de la temperatura, de la porcentaje de carbono, en este caso hablando de aceros, y del porcentaje y del, y del hierro, ¿no? Va a tener un determinado porcentaje de carbono y eso nos va a generar una fase en el material, que es lo que estamos observando aquí en el, en la micrografía. Aparentemente esta micrografía es de perlita, por ejemplo, es una fase que se forma. Esta es otra forma de caracterización que se puede ver en la materia, ¿sí? De forma visual, identificar fases dentro del material para ver en qué fase se encuentra y qué características tiene esa fase. Aquí lo hacemos en la ULSA. Vamos a hablar ahora, ¿para qué todo esto? Esto es, vamos a hablar acerca de la culminación de todo, de todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Fíjense, para esto existe el tetraedro de las ingenierías, de la ingeniería en materiales, donde en cada uno de esos vértices vamos a tener un paso a seguir, ¿sí? Por ejemplo, primero, pues, ¿qué es lo que hablamos? Hablamos acerca de, pues, de la composición química, ¿no? Hablamos de los materiales y de aquí, pues, podríamos distinguir entre dos situaciones, ¿no? Sustancias puras y aleaciones o compuestos. El siguiente paso es analizar, ¿qué? La estructura del material. Vamos a ver microestructuras, que es lo que les decía, ver las bases por un diagrama y caracterizar exactamente esas propiedades. Y ya sea, esto puede ser en paralelo, ¿no? Las dos, por ejemplo, esa forma de ver las fases, pues, nos va a identificar determinadas propiedades en esa fase, porque ya son conocidas. Y también vamos a hablar acerca de las caracterizaciones ya de las propiedades mecánicas, o sea, hablando ya de magnitudes, o sea, de manera cuantitativa. Cuando nosotros estamos viendo microestructura, pues, es cualitativamente, ¿no? Sabemos ahí qué fases hay, en qué fase se encuentra el material y cómo está este tratado, pero en realidad numéricamente no sabemos qué dureza tiene. Por ejemplo, cuando caractericemos propiedades mecánicas, ahí sí, ya vamos a saber el tipo y magnitud de la propiedad que vamos a evaluar. Por ejemplo, dureza, tenacidad a la fractura, ¿sí? Resiliencia del material. Numéricamente lo vamos a ver. ¿Todo para qué? Pues, para llegar a una aplicación del material, ¿sí? A una aplicación. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Porque en vez de usar acero para ser partes de los automóviles, usamos quizás un material polimérico o usamos un material compuesto, ¿no? Como es la fibra de carbono. Ah, porque a lo mejor ese material compuesto puede estar recibiendo o teniendo las mismas propiedades mecánicas que el acero en cuanto a resistencia, pero siendo más liviano, ¿no? Entonces, de ahí va que tengamos que conocer su estructura, sus propiedades mecánicas y su composición química para dar una aplicación. Ya para terminar, hablaré de algunas aplicaciones directas de la ingeniería de materiales, ¿sí? Por ejemplo, en la manufactura de productos, donde pueden estas técnicas ser aplicadas para mejorar los procesos de conformado, ¿sí? A lo mejor en una red de distribución de autopartes, buscar los materiales más maleables para este procedimiento, ¿sí? Y bueno, aquí se está observando dos equipos generales de troquelado, ¿sí? De troquelado. Entonces, sería también aplicable en productos de manufactura la ingeniería de materiales. Por otro lado, también esta materia es importante, ¿para qué? Para alimentar los softwares. Actualmente, pues, con la tecnología que tenemos, hay mucha simulación numérica, ¿sí? Los softwares para poder trabajar necesitan las propiedades mecánicas de los materiales los cuales serán trabajados. Por ejemplo, en simulaciones de choque, pues, se necesita saber de qué material está hecho el cofre, la fascia, los faros, la parrilla, el motor, todos esos componentes característicos que van unidos en uno solo, necesitan ser alimentados. ¿Y cómo se puede alimentar este software? Pues, mediante las propiedades mecánicas. Entonces, otra aplicación directa de la materia, que es muy importante, es el alimento y además de que nos va a dar un criterio suficiente para interpretar este tipo de herramientas computacionales, pues, es el alimento de las propiedades mecánicas en los softwares, ¿ok? Para dar una buena estimación y predecir el comportamiento de los diferentes, de lo que estemos diseñando, ¿no? En este caso, pues, enfocado en el ramo automotriz. También, por otro lado, la caracterización no solo se basta en el ramo de la ingeniería, en el área metalmecánica. También se pueden hacer simulaciones, por ejemplo, en el área biomédica, ¿no? Si nosotros conocemos otras técnicas más profundas de ahora, por ejemplo, en vez de ser a nivel macro, las caracterizaciones son a nivel nanométrico, ¿sí? Se puede incluso conocer la caracterización de tejidos, de células, ¿sí? Y con ello hacer simulaciones del funcionamiento de órganos vitales, ¿no? ¿Para qué? Pues, para ayudar al área biomédica con ese implemento de la ingeniería y de la conocimiento en materiales para, a lo mejor, crear nuevos órganos, ¿no? Hay una materia más avanzada que es parte de la ingeniería de materiales que habla sobre los microelectromecanismos, ¿sí? Estos microelectromecanismos se pueden ocupar, por ejemplo, hay aplicaciones y hay artículos que hablan de gente que está trabajando para que con micromecanismos, ¿sí? Que puedan entrar al cuerpo y para personas con diabetes, bueno, que puedan ellos llevar insulina, ¿no? Por medio de estos micromecanismos ir a llevar insulina en su interior y dentro del cuerpo estar trabajando, ¿sí? O sea, es increíble hasta qué punto puede llegar la ingeniería de materiales, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque ahí tienes que saber que el material no tiene que ser tóxico para la persona, tiene que ser un material que no lo vaya... Que el material no lo vaya a rechazar. Por ejemplo, uno de ellos es como una prótesis, ¿no? Las prótesis están hechas de titanio y de ese material, pues, para que no, de alguna forma, no afecte a su huésped, ¿no? Que sería el ser humano. Entonces, esta materia es muy importante en la ingeniería y es vital para todas las áreas de ingeniería, como la ingeniería industrial, la ingeniería mecánica y la ingeniería hecatrónica. ¿Por qué? Porque les va a dar criterios para diseño, para el área que ustedes se quieran enfocar, si es el área de calidad, ¿sí? Les va a dar mucho ingenio de cómo funcionan las cosas. Entonces, bueno, hasta el momento ya les hablé de todo esto, ¿no? Y bueno, ya por mi parte sería todo y espero les haya gustado esta presentación breve de lo que es la materia de ingeniería de materiales y, bueno, qué temas se pueden abordar a través de ella, ¿no? Les agradezco su atención y me despido.